Aquí empieza Este Soy Yo, una propuesta juvenil en la que podrás conocer más acerca del mundo de los adolescentes. Este Soy Yo, bienvenidos. Hoy en Este Soy Yo, Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada. Sean bienvenidos a todos los que nos ven y nos sintonizan a través de Cato Media UCSG Medios. Del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Somos retransmitidos por el dial 1190 AM y por radio universitaria 97.3 FM. Mi nombre es Gigi Bisuete y nosotros somos de la Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada de Guayaquil. Para nosotros es un honor estar junto a ustedes en el programa juvenil Este Soy Yo. El día de hoy contaremos con un menú muy interesante de temas. Tales como Copa América 2024, Deforestación, La Revolución de la Inteligencia Artificial en la Educación, Analizando Intensamente 2 y Cómo se recuerdan las enseñanzas de nuestro patrono fundador, Juan Martín Moy, en la institución. Bueno Gigi, muchas gracias por esa pequeña introducción. Mi nombre es Juan José Smith y les estaremos hablando sobre una de las competencias más importantes que se está disputando hoy en día, la Copa América. La Copa América es uno de los eventos futbolísticos principales dentro de la categoría de Sudamérica y de la CONCACAF. La CONCACAF son los países que representan a América del Norte, América Central y América del Caribe. Este formato está conformado por cuatro grupos de cuatro equipos que se disputan desde el 20 de junio del presente año hasta el 14 de julio de 2024. Esta competencia está organizada por Estados Unidos, ya que cuenta con una gran variedad de estadios donde se podrán disputar los partidos correspondientes. Antes se iba a celebrar en Ecuador, pero el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF, dijo en rueda de prensa que no están en óptimas condiciones para realizar dicha competición. Ahora vamos a ampliar más el tema con el siguiente reportaje. Eventos y actividades La Copa América es uno de los eventos más relevantes dentro de la categoría del fútbol de Sudamérica. Esta es realizada cada dos años después de que se disputa una de las mayores competencias y uno de los mayores títulos que un futbolista puede poseer expuesto en juego. La Copa del Mundo Este año se realizará la 48ª edición de este torneo, el cual contará con 10 países que representen el continente sudamericano. Entre estos encontramos A la Gran Galviseleste, Argentina, la vigente campeona A la Verdemarela, Brasil A la Gran Garracharrúa, Uruguay A nuestra linda Tricolor, Ecuador A la Selección Cafetera, Colombia La Gran Blanquirroja, Perú La Selección Vinotinto, Venezuela La poderosísima Furia Roja, Chile Los Guaraníes, de Paraguay Y el equipo del altiplano, Bolivia Este formato que se utilizará para este torneo consta de cuatro grupos conformados por cuatro países Donde se incluirá, como se ha realizado en competiciones anteriores, a países de la sede de CONCACAF Es la Confederación de Asociaciones Nacionales de Fútbol en América del Norte, América Central e Islas del Caribe Donde veremos las participaciones de países como Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Panamá y Costa Rica Ahora iremos un poco con el calendario de las fechas La fase de grupos se jugará del 20 de Junio al 2 de Julio Después de dicha fase de grupos pasamos directamente a los cuartos de final Que tendrán fecha el 4 al 6 de Julio Después de los cuartos de final viene la semifinal que se jugará entre el 9 de Julio y 10 de Julio Antes se jugará el tercer puesto que tendrá fecha el 13 de Julio Y la gran final tendrá una fecha del 14 de Julio de 2024 La selección de Ecuador es uno de los 16 equipos participantes en esta copa Torneo que se llevará a cabo este presente año Esta es la 30ª participación de Ecuador En la edición anterior de la Copa América disputada en Brasil Ecuador formó parte del grupo B Con Perú, Colombia, Venezuela y el anfitrión Brasil Terminó en el cuarto lugar del grupo tras empatar 3 partidos y perder 1 Esto le permitió el avance a la siguiente fase correspondiente a cuartos de final Donde enfrentó a Argentina y culminó su participación al caer por una derrota de 3 a 0 Al iniciar un nuevo proceso eliminador rumbo al mundial de 2006 La dirección técnica cambió completamente Pasamos de tener a Gustavo Alfaro a ser encargado por el director técnico español Félix Sánchez Vaz Que venía de entrenar a la selección de Qatar en la Copa del Mundo 2022 celebrada en el mismo país Ahora daremos paso a una pequeña entrevista Bueno, siguiendo con nuestro reportaje sobre la Copa América Estamos aquí con un experto en el deporte de fútbol Estamos con el director técnico, el profesor Edison Ibarra Profesor, le tengo una pregunta a usted Usted que vio el partido de Ecuador vs Jamaica ¿Cuáles fueron las falencias que usted notó de nuestra selección? ¿Qué le hace falta? Bueno, buenos días con todos La selección viene de un proceso en el cual nuestros jugadores hoy en día ya no son los mismos de antes Y son jugadores que tienen muy buen pie y vienen ya jugando en Europa y en equipos importantes Pero sí nos hace falta, nos hace falta mucho más trabajo colectivo Porque más que todo se ven trabajos individuales Como los jugadores que están marcando diferencias como Moisés Caicedo El mismo Kendry Páez, Incapié Son jugadores que marcan la diferencia pero individualmente El mismo Jeremy Sarmiento Pero no se ve un trabajo colectivo, no se ve la mano del técnico Listo, profe, muchas gracias Hasta aquí el fin de mi reportaje Reportando para Wellington Times Y este soy yo, Juan José Smith Muy interesante, vamos a estar más pendientes sobre la Copa América Pasando a otro tema, les traigo sobre la deforestación Es algo muy importante hablar sobre este tema Y consentizar a las personas a que cuiden más los árboles Ya que es algo muy triste que los árboles se estén perdiendo hoy en día Según la página es .mongabay.com Hemos perdido alrededor de dos hectáreas de bosques hoy en día Los árboles son los que nos limpian el aire, nos ayudan en nuestra biodiversidad Son hábitat para muchos animales Y por favor, es para las personas que concienticen más para cuidar los árboles Vamos a ver qué piensan algunas personas en el siguiente reportaje Huella Ecológica La deforestación es el proceso de eliminación o destrucción de grandes áreas como bosques o selvas Esto a menudo sucede para dar paso a actividades agrícolas, agrarias, urbanizaciones O la explotación de recursos naturales La deforestación es causada por diversas actividades humanas Como la tala de árboles para la extensión de madera La expansión de la agricultura, la minería, las urbanizaciones y los incendios forestales Estas actividades tienen como consecuencia la destrucción de los bosques y la pérdida de biodiversidad Lo que está afecta negativamente al medio ambiente y a las comunidades que dependen de los recursos forestales Las principales consecuencias son la pérdida de biodiversidad La degradación del suelo, el cambio climático, las alteraciones de los ciclos hidrológicos Y los impactos en las comunidades locales En resumen, la deforestación es un problema ambiental grave Que tiene múltiples consecuencias negativas en el medio ambiente La biodiversidad y las comunidades humanas Es necesario tomar medidas urgentes y detener y revertir este proceso Promoviendo la conservación de los bosques y el uso sostenible de los recursos naturales Claro que sí, porque los árboles son fundamentales para nuestra vida Ya que ellos purifican el aire Y por eso podemos tener un aire ya más limpio Considero que es una actividad donde puedo ayudar al planeta Conservar mejor mi entorno, la flora de la ciudad Y también conocer a otras personas que vayan por mi mismo objetivo Que sería la deforestación Sí, para fomentar a quien no haya deforestación en sí Y también incentivar a los jóvenes a que cuiden el planeta un poco más Ya que el planeta en sí se está perdiendo Ahora último Ya que los árboles ayudan a que tengamos aire en sí En todo el planeta, tierra Y a que además tengamos flora y fauna en nuestro ecosistema Por supuesto, dado que es muy importante para el ambiente se mantenga mucho más sano También porque de ese modo no tenemos un mejor ecosistema para las demás personas y los ciudadanos en todo el país Sí, porque ellos de ahí podemos sacar alimentos y purifican el aire Ayudar a hacer campañas contra la tabla de árboles También ayudará a promover a sembrar árboles Para que no se vayan extinguiendo, por así decirlo Y ir aumentándolos Para detener la deforestación, pues hacer campañas, de verdad Hacer campañas Como nosotros somos estudiantes, hacer campañas en los colegios, en sí Huelgas, para que dejen de deforestar los árboles Y que dejen, hagan cosas ecológicas Y que así ayuden al planeta a hacer un mundo mejor Bueno, creo que las redes sociales son muy importantes Como se han dado cuenta, hay influencers Aunque de una manera más positiva podríamos tomar fotos o videos de las situaciones que pasan en la ciudad A nivel más que todo en los manglares, en las zonas más desprotegidas También, verdad, donde se puede dar esa alerta por medio de videos Campañas publicitarias de las redes sociales por medio de los influencers Bueno, los riesgos a largo plazo serían los animales Muchos animales pueden morir Se pueden extinguir ciertas especies aquí en Guayaquil Y también que se puede dar Nosotros también nos veríamos afectados Porque nuestro aire ya no sería tan sano Tampoco es que ahora es sano Pero es algo más pasable Pero puede ser que más adelante eso nos llegue a afectar a nosotros Prácticamente empezaríamos a ver fallos en contaminación en el clima En el aire en especial Y de ahí no podríamos sacar recursos que nos ayudan actualmente Los riesgos a largo plazo por la deforestación Pues uno de estos puede ser que nos quedemos sin oxígeno en el planeta Ya que los árboles ayudan a producir oxígeno Y que además se extinga la mayoría de animales Como los que son los pájaros, los loros o los guacamayos Ya que la mayoría de estos animales viven en las zonas altas de los árboles En conclusión, la deforestación es un problema grave Que está causando la pérdida de biodiversidad La destrucción de ecosistemas Y contribuyendo al cambio climático Es importante tomar medidas urgentes para detenerla Y promover la reforestación Reportando para ustedes, Webly Tans Y esta soy yo, Emily Martínez Muy útil conocer un poco más sobre la deforestación Muy buena forma de hacer conciencia a las personas Sobre la vida de los árboles A continuación daremos a conocer la innovadora idea Que tuvo nuestra madre superiora, Sor Nadeida Goyes Para mantener y que se permanezcan en nuestra institución Las enseñanzas del Beato Juan Martín Moy Adelante con la nota Comunidad y vinculación El Beato Juan Martín Moy fue un sacerdote francés Nacido en 1730 Fue conocido por su dedicación a los más necesitados Y por su labor en la formación de jóvenes en la fe cristiana Fundó la Congregación de las Hermanas de la Providencia Con el propósito de educar a niñas y cuidar de los enfermos Su principal enseñanza se basaba en el amor La compasión y la caridad hacia los demás Siguiendo el ejemplo de Jesucristo Fue beatificado en reconocimiento a su vida ejemplar Y su obra en favor a los más desfavorecidos En la búsqueda que permanezcan las enseñanzas del Beato Juan Martín Moy Y siempre tenerlas presentes en nuestra vida Nuestra madre superior, Sor Nadeida Tuvo la increíble idea de implementar en las instalaciones De nuestro plantel educativo Carteles con frases maravillosas del Beato Juan Martín Moy ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en nuestra querida Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada de Guayaquil Tenemos el honor de estar aquí con nuestra madre superiora Sor Nadeida Goya Hemos visto alrededor de nuestro plantel Unos hermosos carteles con frases inspiradoras Nos podría contar el por qué creyó oportuno estos carteles Con mucho gusto Yo primero saludo al equipo de periodismo de la institución Que hace un lindo trabajo Y con alegría respondo a sus preguntas La primera inspiración fue de conocer Y de dar a conocer a nuestro fundador Porque es verdad, la institución se llama La Inmaculada Que es la madre de Dios Pero nuestro fundador, como hermanas de la Providencia Se llama Juan Martín Moy Y me llamó mucho la atención cuando yo llegué aquí Que no vi nada referente a nuestro fundador Entonces por eso tuve la idea De poner sus imágenes, sus afiches Y sus frases creadas por él mismo Para que ustedes también poco a poco Le conozcan más de cerca Y sigan convenablemente sus instrucciones Ahora, viendo tantas hermosas frases Cuéntenos cuál es su frase favorita y por qué Yo le puse algunas Porque todas son importantísimas Porque nacen de la mente y del corazón De nuestro padre fundador Juan Martín Moy Pero me gusta muchísimo la que está en el Coliseo Y como es un poco larguita Pues dice esta Las instrucciones recibidas en la juventud Duran toda la vida Porque se inspiran profundamente en la memoria Y más abajito en la misma El mismo afiche dice En la juventud es cuando se puede formar el corazón Entonces me gusta muchísimo, muchísimo Porque nuestro fundador Su primera idea de tener hermanas Para su proyecto fue de hermanas educadoras Pensando en la juventud Que estaba muy abandonada Ignorada e ignorantes Entonces se luchó mucho Para que hayan hermanas jóvenes Que puedan educar a la juventud de su época Y por eso me gusta mucho esa frase Lo enseñado en la juventud No se borra Queda para siempre Muy hermosa reflexión, Sornayesda Muchísimas gracias Con mucho gusto Sigan adelante Y no se desanimen Porque ustedes son jóvenes De esta institución Y memoricen también las frases Para que puedan después transmitirlas A los demás Buen día Después de haber iluminado el Espíritu Es bueno tocar el corazón Mover la voluntad Y llevarla al bien Es el Espíritu Santo El que te lleva a la acción Por eso hay que trabajar ese corazón Moviendo la conciencia Y que te hagas cada vez más consciente De que tienes esa capacidad de amar De ser humano De amar al otro Para que vayas cultivando tu voluntad Y lo lleves eso A hacer siempre el bien A las otras personas En la juventud Es cuando se puede formar el corazón Sobre la frase de lo que es la juventud Tiene un corazón puro Para mí es una frase muy motivadora Porque sabemos que desde muy chiquitos Nos enseñan a amar Nos enseñan lo que es los valores Más que todo Entonces desde chiquitos Ya nos enseñan a tener un corazón puro Y amables Nada hay más importante Que la educación de la juventud Pues de ella depende toda la vida Juan Martín Moy Esta frase de Juan Martín Moy Es muy importante Porque la juventud Si es formada desde niños Desde pequeños Son las bases que le va a servir Para cuando ellos sean adultos Los valores El amor al prójimo La ayuda a los demás El ver que los otros También necesitan Del apoyo Estar siempre atentos A amar al prójimo Sobre todo también Lo que ellos aprendan Intelectualmente Se les ayudará A ser unos perfectos Y buenos profesionales Juan Martín Moy Nos enseña con sus palabras A vivir nuestra vida De una manera que esté En consonancia Con los valores cristianos Y a poner siempre A Dios En el centro De nuestras acciones Su legado sigue vivo A través de la labor De la congregación Que fundó Que continúa ayudando A los más desfavorecidos Y promoviendo La unidad Y la solidaridad Entre los seres humanos Mucho gusto Mi nombre es Jaime Bustamante Y el día de hoy Les voy a hablar sobre La revolución De la inteligencia artificial En la educación Hoy día Vamos a ver Sobre las causas Consecuencias Cómo esto podría Ayudarnos en un futuro Y qué podría pasar Si esto llega En malas manos A continuación El siguiente reportaje Tecnología Vivimos en tiempos emocionantes Donde la tecnología Avanza a pasos agigantados Una de las innovaciones Más impactantes Es la inteligencia artificial Hoy Vamos a ver Cómo la IA Está cambiando la educación ¿Qué la impulsa? Sus efectos Beneficios Y desafíos ¿Y qué podemos esperar En el futuro? ¿Qué es la inteligencia artificial En la educación? La inteligencia artificial En la educación Es el uso De tecnologías avanzadas Como el aprendizaje automático Y el procesamiento Del lenguaje natural Para mejorar Cómo aprendemos Y enseñamos Estas tecnologías Pueden personalizar El aprendizaje Para cada estudiante Automatizar tareas Administrativas Y ofrecer herramientas De apoyo Para estudiantes Y profesores Por ejemplo Sistemas Como los desarrollados Por Coursera Y Khan Academy Utilizan IA Para recomendar Cursos Y contenidos Específicos Según el progreso Y las necesidades Del alumno Pros Eficiencia Y productividad La IA Puede manejar Grandes volúmenes De datos Y automatizar tareas Liberando tiempo Para los educadores Por ejemplo Turnitin Utiliza IA Para detectar Plagio Y ayudar A los profesores A evaluar Trabajos De manera Más rápida Y precisa Aprendizaje Personalizado Permite adaptar El ritmo Y estilo De enseñanza A las necesidades Individuales De cada estudiante Aumentando La efectividad Del aprendizaje Plataformas Como Scrut.ai En China Están utilizando Algoritmos Avanzados Para personalizar La educación Para millones De estudiantes Accesibilidad La IA Puede proporcionar Recursos educativos A regiones Y comunidades Remotas Democratizando El acceso A la educación De calidad La aplicación Duolingo Utiliza IA Para enseñar Idiomas A usuarios De todo el mundo Independientemente De su ubicación Contras Desigualdad La brecha Tecnológica Puede aumentar Las desigualdades Educativas Entre aquellos Que tienen acceso A estas tecnologías Y otros que no La falta de acceso A dispositivos Y conectividad Es un problema En muchas regiones Dependencia Tecnológica Un uso Excesivo De la IA Podría Disminuir Las habilidades Básicas De enseñanza Y aprendizaje Humano Hay preocupaciones De que los estudiantes Y profesores Puedan volverse Demasiados Dependientes De la tecnología Privacidad Y seguridad A recopilación Y análisis De datos Educativos Plantean Preocupaciones Sobre la privacidad Y la seguridad De la información Personal Incidentes De ciberseguridad En empresas Como Facebook Nos recuerdan La importancia De proteger Los datos De los usuarios Perspectivas Futuras La inteligencia Artificial Tiene el potencial De seguir Transformando La educación De manera Que apenas Comenzamos A imaginar A medida Que la tecnología Avance Es crucial Abordar Los desafíos Éticos Y prácticos Para maximizar Los beneficios Y minimizar Los riesgos La colaboración Entre tecnólogos Educadores Y legisladores Será esencial Para garantizar Que la IA En la educación Sea una fuerza Positiva Y equitativa Iniciativas Como la Asociación Para el Aprendizaje Automático En la Educación Están trabajando Para desarrollar Mejores prácticas Y estándares Bueno, para mí El principal riesgo Que considero Es que La labor educativa Debe concienciar A los estudiantes De que Incluir la inteligencia Artificial Debe ser Un motivo sano Para Adelantar Nuestros conocimientos Y no utilizar La inteligencia Artificial Como método De De Poder buscar La facilidad Para hacer Nuestras tareas O para hacer Nuestro trabajo Recordemos Que el estudiante Muchas veces Es muy facilista ¿No? Aplican solo La ley Del mínimo esfuerzo Y eso Conllevaría Que el estudiante Use la inteligencia Artificial Para ahorrar Su tiempo De trabajo Y no analizar Verdaderamente Los problemas Que se le envían Como trabajo A ellos Como tareas ¿Sí? Entonces De una u otra manera Los profesores Los maestros En las instituciones Educativas Todo El sistema educativo Debe concienciar Al estudiante Primeramente Antes de la implementación Concienciar Al estudiante De que esto Debe ser usado De una manera Responsable Que el estudiante Tenga conciencia De que esto Se debe usar De la mejor Manera posible Para así Evitar Todos estos riesgos Conclusión La inteligencia La inteligencia De la educación La clave Está en usar La tecnología Para complementar No reemplazar El valioso papel De los educadores Humanos Y reportó Para Welly Times Y este soy yo Jaime Bustamante Arte y cultura Ahora Ahora nos vamos Con un tema Muy emocionante Y emotivo La película De Disney Intensamente 2 Ustedes ¿Con qué emoción Se identifica? Bueno y yo Me identifico Con alegría Yo me identifico Con alegría También Porque siento Que soy una persona Muy carismática Yo la verdad Yo me identifico Con alegría Y con furia Ya que sé Tomar las cosas Positivamente Pero cuando se trata De algo así Que es algo irritable Pues me llega Al cuarto de oro Y me no Bueno Yo opino Que todos Tenemos un poco De estas emociones En esta película En esta secuela De Intensamente Intensamente 2 Conoceremos más Sobre Riley Y sus emociones Y los cambios Que ella puede llegar A tener en su pubertad Y lo difícil Que para ella puede ser Adelante con el reportaje Dentro del análisis De la película De Intensamente 2 Cuando Riley llega A la pubertad Se puede ver La llegada De nuevas emociones Cuando se construye De nuevo La máquina De las emociones Dejan todo Hecho un caos Todos los que vienen A construir esto Dicen Lo podemos dejar Para después Y ahí uno Se puede dar cuenta De cómo Todas estas emociones En cierto momento En la adolescencia O en la pubertad Se dejan a un lado Cada una de estas emociones Se ponen a pensar Y se ponen a discutir Cuál va a ser La que va a tomar Parte de La ansiedad Es algo que aparece Como una nueva emoción Como un nuevo sentimiento Que no tiene dirección Que todavía No está regulada Que todavía No está controlada Es algo que uno A lo largo del tiempo Va aprendiendo A controlar La parte De la ansiedad La angustia Las tragedias Que nos puedan pasar Se van desarrollando Con las distintas emociones Que aparecen Como la vergüenza La vergüenza La vergüenza A pesar de que Es una parte Del desarrollo De nosotros Siempre va a dar Entre el entrecejo De poder decir Nosotros podemos hacer Esto No lo podemos hacer Va desde la parte De nuestra coquetería Desde la parte De la sexualidad Lo que podamos Llevarnos a conocer La parte de la envidia También se da Desde las perspectivas De lo que el uno O el otro Pueda tener Ya que como adolescentes Somos más conscientes De cada una De las actitudes Formas O beneficios Tal vez se podría decir así Que tienen los demás Y que tal vez Nosotros podamos Prescindir de estos Pero es también Recordar que Parte de nuestra vida Y parte de nuestro desarrollo Es esta parte De el Nyan Que es Poder decir Y dejar las cosas Tal vez para después Porque no existe Ninguna consecuencia No existe esta parte De desarrollo De tal vez Esto puede salir mal Porque nos estamos formando Nos estamos Desarrollando Y estamos viendo Que predisposición Tenemos para cada uno Llegar a ser adulto Y el punto clímax Donde Riley Relativamente Deja cada una De estas posiciones Que ella ya tenía Instauradas Como parte De su identidad Ella se da A conocer Que ella puede ser buena Que ella puede ser mala Que puede ser egoísta Que también puede ser buena amiga Que puede ser buena hija Y que incluso puede ser Una buena persona Cada una de estas cualidades Son las que forman Parte Identidad De cada uno De nosotros Y esta parte De identidad Que nosotros formamos Es la que a nosotros Nos permite desarrollarnos De una mejor manera A partir de esto Cuando llegamos a la adultez Ya las emociones No son las que nos controlan Sino nosotros Las regulamos Y vemos Como queremos desarrollar Muy querida audiencia De Catum Media Muchas gracias Por sintonizarnos Y hasta aquí Ha llegado Nuestro programa Este soy yo Pero no nos extrañen mucho Porque este no es un adiós Sino un hasta pronto Cuídense mucho Nos vemos el día lunes Esto fue Este soy yo Una propuesta juvenil En la que podrás conocer más Acerca del mundo De los adolescentes Este soy yo Hasta la próxima ¡Gracias!